Ella ingresa en paro cardiorrespiratorio, producto de un accidente de tránsito que ella se la cataloga como politraumatizada. Se la reanima en el shock room, ingresa a quirófano por sus lesiones abdominales. Tengo entendido que la lesión más grave era a nivel hepático. Sale de quirófano y comienza con complicaciones de la coagulación y 4 de la mañana lamentablemente fallece en el hospital. Candela y Juliana Torres murieron en el hospital de urgencias a donde llegó derivada desde San José de la Dormida. El destino quiso que Candela y su abuelo ayer hicieran dedo. Un Fiat Uno paró pero como no tenía lugar para los dos, solo llevó a la adolescente de 13 años. El abuelo más tarde subió otro auto y en el camino rural se encontró con la tragedia. Al Fiat Uno, en el que iba la nieta, lo chocó de frente una camioneta que circulaba por el camino de tierra. Los dos hombres y la mujer que iban en el auto murieron en el acto y Candela quedó muy grave. Según el vicedirector del hospital de urgencias, fue decisivo el tiempo que pasó hasta que llegó a Córdoba. Es determinante. Acá derivación de pacientes se comunica aproximadamente a las 13 horas, 13.30 y el paciente ingresó a 16 horas. En ese tipo de pacientes, tanto tiempo es determinante. Obviamente cuando ingresa al hospital, en la condición que ingresa, se sabía que iba a llegar más o menos en esas condiciones. El tipo de lesiones, hablan de que en el interior ella seguro no iba con la protección adecuada. ¿Con el cinturón? Básicamente con el cinturón o si lo llevaba quizás estaba mal colocado. Ese tipo de lesiones son características en situaciones en donde la protección del individuo no es la correcta.